muy buenos días queridos amigos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos al poder de la concentración lección tercera cómo obtener lo que quieres mediante la concentración estos capítulos pertenecen al libro de la poder del poder de la concentración de william walker atkinson que utilizaba un pseudónimo así como muy francés titulado 0 q du monde porque cosas de los artistas como ya dije anteriormente dice así sabéis que en estos relatos revisamos el texto extraemos lo que me parece interesante lo que no lo cuestionamos y seguimos entrando en libertad y saliendo en libertad la persona ignorante puede decir cómo puedes obtener algo simplemente deseándolo digo que a través de la concentración puedes conseguir lo que quieras cada deseo puede ser gratificado pero si lo es dependerá de que te concentres para que ese deseo se cumpla esto y nada decirlo así pues eso es como el libro de la abundancia en los 40 días que compras el librito a hacer la frase meditas observas tomar notas y entonces ya los creemos todos todos yo incluido también lo he hecho que esto va a pasar entonces como yo deseo tener una casa cambiarme de país tener una novia guaparra un nuevo aguaparro un cochazo un deportivo ser millonario lo que te dé la gana que la mente da para mucho nos creemos ingenuamente que ya está ya esto ya ha acabado y ya está es así pues no esto es lo que tiene a veces el ser humano que se llama jaimitismo un poco de tomando la vida siempre mirando afuera a que venga alguien que resuelva igual que el poder de la atracción y todas esas cosas atraemos lo que estamos emitiendo totalmente no tengo ninguna duda y asociamos y nos asociamos con mentes afines por energía eso sí todo esto sin consciencia todo esto y yo aquí me fundamento mucho en krishnamurti ya han tenido melo y en alguno más de llevar el deseo al punto de la locura porque somos 7000 millones de personas deseando prácticamente todo lo mismo o muy parecido pues no imaginaros nos lleva un poco llevando las cosas al absurdo podemos descubrir un montón de cosas seguimos el simple deseo de algo no lo traerá desear tener algo muestra una debilidad y no la creencia de que realmente lo conseguirás así que nunca deseen simplemente ya que no estamos viviendo en una era de hadas usas tanta fuerza cerebral en imaginaciones vanas como cuando piensas en algo que vale la pena es decir que a veces es interesante mal usamos la energía tenga cuidado con sus deseos haga una imagen mental de lo que quiere y ponga su voluntad en ello hasta que se materialice importante esto de la materialización que es importante es súper importante también alguno puede decir que esto es una medida de protección y que esto no es creer ni tener fe no absolutamente no porque muchos deseos no se cumplen entonces yo diría que la gran mayoría porque nacen de donde nacen no tenemos consciencia de ellos y qué pasa cuando no tenemos el deseo llegar a frustración porque el otro sí porque el otro ha llegado si yo me he esforzado tenido fuerza de voluntad he trabajado más que nadie el primero en el trabajo el último en irme todas esas cosas que me ocurre frustración por lo tanto cuidadito con esto porque el secreto no está ahí el secreto es el camino el secreto es la realización y si nadie nadie se está limitando ni me estoy limitando a ponerse al cosas y poner en marcha cosas en absoluto otras cosas que tiene que ver con el apego pues yo tengo un canal de repente entonces yo diga yo quiero tener un millón de seguidores en un año porque tal y me vuelva loco y entonces empiece a editar a editar vídeos a contratar a gente para que me haga buenas carátulas a compartir en todas partes arriba abajo en instagram tick tock lo que os dé la gana pues no no estoy ahí porque porque ya ha pasado por esta frustración cuando cuando era fotógrafo por ejemplo cuando jugaba al fútbol y quise ser futbolista profesional y pasé por todas las fases esa que llaman romántica que era el verdadero camino y luego otra bien real pero bien real en muchos sentidos bien real porque yo había fabulado y bien real porque acontecían un montón de cosas que yo pensaba que no existía nunca se permita ir a la deriva sin timón o timón sepa lo que quiere hacer y esfuércese con todas sus fuerzas para hacerlo y tendrá éxito sienta que puede lograr cualquier cosa que emprenda muchos se comprometen a hacer cosas pero sienten que cuando empiezan van a fracasar y suelen hacerlo daré una ilustración un hombre va a una tienda por un artículo el empleado dice lo siento no lo tenemos pero el hombre que está decidido a conseguirlo pregunta si no sabe dónde puede conseguirlo una vez más al recibir una respuesta insatisfactoria el comprador decidido consulta al gerente y finalmente encuentra dónde se puede comprar el artículo bueno esto es esencial básico y cotidiano sí así es es un buen ejemplo ese es todo el secreto de concentrarse en conseguir lo que quiere y recuerde su alma es un centro de poder y puede lograr lo que quiera encontraré una manera o haré una hay un documental muy famoso que tiene que ver con el arte de un descubrimiento que se pensaba que existía en la galería de los sufici si no recuerdo mal en florencia donde se decía que había un cuadro de da vinci titulado la batalla de salgar y o algo así un investigador se puso investigar y salían pruebas de que posiblemente estuviese ahí la frase una de las frases de ese otro artista que creo que era botichelli que había pintado sobre ese supuesto cuadro decía kicherka trova el que encuentra búsqueda efectivamente cualquier persona que busque algo va a encontrar ese es el secreto a lo mejor lo que tú estás deseando si abres los ojos con concentración la atención te va a llevar a otro lugar o igual te lleva de la forma en la que tú menos te esperas por ejemplo dixit como dicen los latinos abundancia como me llega no lo sé es que el como da lo mismo ese es todo el secreto de concentrarse en conseguir lo que quiere uno y recuerde su alma es un centro de todo poder y puede lograr lo que quiera encontraré una manera o haré una es el espíritu que gana conozco a un hombre y aquí por unos ejemplos que me lo voy a saltar porque no vienen al cuento todos conocemos un hombre o una mujer que le puede haber pasado estas cosas no desperdicie sus poderes mentales en deseos no disipe sus energías intentando satisfacer todos los caprichos concéntrate en hacer algo que realmente valga la pena para ti no para los demás para ti no lo que te digan los demás tú el hombre la mujer que se apega algo no es el hombre que falla este texto esta frase última el hombre que se apega algo no es el hombre que falla es una soberana jaimitada perdonar la manera de hablar si tú te apegas si no te llega aquí los super mentales dirían que ya estoy fallando porque no estoy creyendo lo que puedes tener es frustración poner todo por supuesto que poner todo y luego lo de la consciencia la vibración el hecho como quiero vender yo algo lo quiero vender porque estoy convencido de que esto ocurre a la gente es la crema anti age anti vejez fantástica utilizo todo engaño a la gente engaño a la gente es la pregunta y sí la misma ideología que encontramos en la política en las religiones está todo el tiempo en la empresa de hecho utilizan psicólogos para eso preguntémonos yo no estoy etiquetando a nadie ni estoy diciendo que tiene que hacer simplemente es lo que hay es como el millonario que digo yo quería ser millonario ahora he pedido tanto me sacrifica tanto ahora soy millonario resulta que tengo que vivir una casa fantástica grande siete baños pero claro tengo miedo porque soy millonario entonces me la protejo con cámaras con vallas con doy dos vueltas a la casa de entrar cambia a mis hijos de colegio del colegio público los lleva al privado donde hablan 24 idiomas y claro ahí ya mis hijos ya no juegan con los hijos de antes porque es que son distintos me tienen envidia porque yo me he podido comprar el bolso de luke putón o el holex todo esto pasa esto es conciencia por eso cuidadito con esta frase que a veces se les va la manita el hombre que se apega a algo no es el hombre que falla perdona el hombre que se apega a algo es un hombre apegado a los sentimientos a las emociones para celso el secreto está en la dosis quien quiera que entienda poder para quien ejerce el poder decía emerson el éxito de hoy depende en gran medida de concentrarse en la ley de la fuerza interior porque cuando haces esto despiertas esos poderes o fuerzas del pensamiento que cuando se usan en los negocios aseguran resultados permanentes fijaros la diferencia brutal que existe entre esto que no está nada mal con lo que decía krishnamurti hace unos días acerca de cómo trascender la mente entrenarla nuevamente en una práctica si queréis donde el pensamiento cree imágenes y hacer que el pensamiento no cree imágenes fijaros esta comparativa antes que no sea capaz de hacer esto no habrá alcanzado su límite en el uso de sus fuerzas este gran universo está entretejido con miriadas de fuerzas tú haces tu propio lugar y si es importante depende de ti a través de la ley indestructible o incuestionable con el tiempo puedes lograr todas las cosas correctas y por lo tanto no tenga miedo de emprender lo que realmente desee lograr y esté dispuesto a pagar con esfuerzo de nuevo esté dispuesto a pagar con esfuerzo si tú acumulas esfuerzo acumulas rabia porque tú te has otorgado todos los derechos que tú mismo por tus circunstancias y por el uso de tu mente te has fabricado y entonces le vas a exigir al otro lo mismo y si te encuentras con otro que para ti no ha hecho tu esfuerzo no te va a valer porque te va a parecer injusto y la vida es así amigos tiene estas cosas paradójicas si fuera todo un mecanismo científico de abc pues las cosas serían distintas pero no son así todo lo que está bien es posible lo que es necesario sucederá inevitablemente si algo está bien es su deber hacerlo aunque el mundo entero piense que esté mal dios y uno son siempre mayoría eso está bien por ejemplo si cogemos las religiones las religiones la musulmana que ya piensa que todo está bien inmolarse o meterse una bombita explotar gente porque está bien pues fijaros lo que es pues está bien no está bien con ser de ese tipo pero no de bien no tiene nada querido pero hay gente que piensa que está bien cuidado cuidado con esto de que está bien y está mal porque siempre hay un otro lugar vayamos a otro lugar también con las religiones la católica dice que está bien pero es una teocracia sí sí un señor que interpreta y dice sí no eso no es dios eso no es jesús eso es poder autóritas eso es tiranía lo siento deje que los problemas y las responsabilidades de la vida se hagan espesos y rápidos y digas estoy listo para ello mi alma es invencible yo represento la ley infinita de fuerza o de todo poder este dios interior es mi fuerza suficiente y siempre presente en tiempos de problemas cuanto más dificultades mayores sus triunfos pues no yo esto que es una tendencia al dolor al pecado al infierno es una soberana castaña porque ya estamos pensando en triunfos nosotros despertaremos en base a nuestras experiencias más allá de que leamos libros vayamos a cursos de todo tipo y nos cuenten cosas tenemos que vivir a nosotros el divorcio entender un matrimonio pasa el amor cuando uno a lo mejor se divorcia y si dolorosísimo lo que tú quieras lo que nosotros queramos hacer de ello exactamente ahí aprendes el niño que se caiga andaba en bicicleta aprende así todo el tiempo podéis llamar los triunfos la gente le encanta esto de triunfos ganar competencia exijo sabiduría y poder para conocer y seguir el derecho mi yo superior es todo sabio ahora me acerco a él no hay un yo superior otra aquí ponemos punto final este capítulo no hay un yo superior tú eres yo soy tú eres lo que estamos es descubriendo las partes que no recordamos y que no conocemos no hay un yo superior porque eso significaría que nosotros somos varios yo es y no somos varios yo es somos eternidad somos presencia incluso cuando desconocemos que somos presencia porque porque es desde el presente donde pensamos en el pasado y donde pensamos en el futuro no no estamos aquí y ahora pero sí que estamos aquí y ahora tu cuerpo tu mente está lo que pasa que está yéndose hacia otros lugares pero es todo el tiempo en el presente cuando somos conscientes de eso se acaban y ahora las cosas podemos elegir nosotros podemos elegir la felicidad la felicidad dice Antony Melo a la felicidad se llega restando a nadie le gusta esa frase esta frase es grandiosa os envío un abrazo que tengáis un excelente día que tengáis un excelente día estamos con la concentración con William Walker Atkinson también como conocido como Ceron Coudumont mañana lección 4 la concentración la fuerza silenciosa que produce resultados un abrazo grande que tengáis un excelente día hasta mañana hasta mañana